Échale un vistazo a una de las mejores alarmas con FUNS YON VIPE y anti-clonado que protegerán tu moto ante cualquier peligro, de la reconocida marca SPY, para brindarle los mejores accesorios a tu vehículo. Este modelo para motos LM108A tiene sensores para detectar cualquier acción y te notificará mediante vibraciones o sonidos al control. También podrás prender tu moto remotamente ya que cuenta con funciones de encendido de motor y apagado a distancia. Y lo mejor, cuenta con función tool-way o anti-clonado, lo que impedirá que el sistema funcione con otros controles que no sean los originales. Te damos a conocer algunas características de nuestra alarma SPY para motocicletas. Encendido y apagado remoto del motor, aviso automático cuando no activas su modo alarma, activación y desactivación de alarma. Anti-clonado tool-way y muchas funciones más. Este y más accesorios para motocicletas los podrás adquirir en nuestro sitio web gps-cesotec.com y con un costo extra de promoción podrás agendar e instalarla con nosotros. Escribe y contacta sin compromiso a cualquiera de nuestros asesores. Recuerda, somos GPS Sesotec tu mejor opción.